La consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Elena Cebrián, puso como ejemplo la comarca del Alto Palancia, que representa en un solo valle las esencias del territorio valenciano, en el encuentro mantenido en Viver la semana pasada en el marco de Diálegs de Estiu, que impulsa la Consellería de Transparencia para rendir cuentas y responder ante la ciudadanía sobre la actividad del Consel, con la colaboración del Ayuntamiento, cuyo alcalde, Vicente Martín, acompañó a la consellera en el acto. Cebrián se refirió a la amplitud de competencias de la consellería que lidera, porque abarcan todo el territorio de la comunidad valenciana. Tras reconocer la presión que padece el sector agrario y las carencias de los sistemas de ayudas de la PAC, mostró un empeño porque la reforma de la política agraria común, en plena negociación, sirva para que las ayudas beneficien a quien realmente debe recibirlas, promueva la incorporación de profesionales jóvenes y mujeres y tenga en cuenta la especificidad de la agricultura meditaria.